Hola a todas, hola a todos y bienvenidos un día más a Maquigas, a un nuevo capítulo del curso de TypeScript. Hoy voy a hablar acerca de las uniones de tipos. Mediante las uniones de tipos podemos fabricar tipos en TypeScript que realmente no existen, sino que es una manera de decirle a TypeScript que una variable, un parámetro o un tipo de retorno puede ser de varios tipos, cualquiera de los que nosotros estemos indicando. Por ejemplo, lo podemos usar para hacer funciones y especificar que el parámetro de esa función puede ser de tipo string, de tipo boolean o de tipo el que sea, pero pudiendo especificar más de uno, es decir, que sería legal que a una función le pases un argumento de un tipo pero también sería legal que a esa misma función le pases un argumento de otro tipo siempre que forme parte de la unión. Las uniones las hacemos utilizando la barra. Por ejemplo, si yo tengo una función que se llame, yo que sé, convertir, que acepte un valor y nosotros queremos hacer que ese valor sea de tipo string, pues pondríamos string. Si queremos que sea de tipo string, pero también queremos que acepte numbers, podemos usar la barrita para indicar que ahora valor puede ser un string o un number y aquí dentro podemos hacer diferentes cosas. De esta manera, cuando nosotros llamamos a convertir, será legal que le pasemos un string y será legal que le pasemos un number a pesar de que sean de tipos diferentes. No así que le pasemos algo de cualquier otro tipo que no hayamos especificado dentro de la unión. Por ejemplo, convertir defaults, pues no será legal. Normalmente, las uniones se suelen utilizar cuando se utilizan tipos definidos propios, como por ejemplo, cuando estamos usando la palabra clave type para declarar tipos, como por ejemplo, tipos basados en objetos. Aquí estaría declarando un tipo llamado A, que va a tener dos campos, uno es 1 y otro es 2, y un tipo llamado B, que será algo que tenga tres. Si yo declaro una variable, por ejemplo, llamada valor y la hago de tipo A o B, podré especificar que será o bien de tipo A o bien de tipo B. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, puede tener uno true, dos true, y esto será legal, o podrá tener de valor tres false, y esto también será legal. ¿Por qué? Porque vale que sea o de tipo A o de tipo B. Cuando pasemos a una función, una variable de un tipo que sea de tipo unión, como por ejemplo teníamos antes, tenemos que tener en cuenta que, a priori, dentro de la función, TypeScript no sabe cuál es el tipo correcto que hay detrás de valor. Valor puede ser de tipo string o de tipo number, pero no sabemos a ciencia cierta en este momento, dentro de la función, qué es. Por eso, a pesar de que el string tiene muchísimas operaciones, y que el tipo number también tiene, a ver, tiene más operaciones, cuando lo hacemos en algo que es de tipo string o number, perdemos la mayoría de esas operaciones, porque solamente nos ofrece un subconjunto limitado de esas operaciones, que son las que son comunes a ambos tipos. Por ejemplo, tu local string, tu string y value of, son elementos que están tanto en el tipo string, los tendríamos aquí, tu string y tu local string estará por ahí, digo yo, y similarmente, tu local string, tu string y value of. Si nosotros queremos poder utilizar el resto de operaciones que conforman un string o el resto de operaciones que conforman un number, es importante, pero es importante que nos aseguremos de que ese valor va a ser de un tipo o de otro. Y eso lo podemos hacer de distintas formas. Por ejemplo, lo podemos hacer utilizando typeof, como haríamos en TypeScript. Si yo uso typeof para comprobar que el tipo de valor sea string, dentro tendré claro que valor será de tipo string. Lo tendré claro yo, y lo tendrá claro TypeScript, porque cuando estamos dentro de un typeof, valor, lo que hemos metido en el typeof, también hace una conversión, y en este caso, ahora aquí dentro, valor, si el typeof se cumple, está claro que valor es un string, por lo tanto ya tenemos acceso a todo lo que hay dentro de un string. por ejemplo, valor.trim, no tiene mucho sentido que haga esta llamada, pero bueno. Si no, valor, bueno, si no, tendremos que especificar, perdón, si no, si typeof de valor es de tipo number, pues valor nos ofrece todo lo que nos ofrece number, y lo podemos usar, por ejemplo, en sumas, o donde veamos necesidad de utilizarlo. Pero si no, valor sigue siendo, bueno, en este caso, valor es de tipo never, que es un tipo especial que tiene TypeScript para código que nunca se debe ejecutar, porque claro, este else nunca se debe ejecutar, porque nunca vas a llegar a else, o eres un string, eres un number, pero si no, si no tenemos el typeof correcto, valor es, pues igualmente de tipo unión, por lo tanto no tenemos acceso a las demás cosas. Otra manera que tenemos de hacer este tipo de cosas, que se llaman guardas, es utilizando, por ejemplo, los tipos literales que vimos en el capítulo anterior. Vamos a hacer ahora un ejemplo también que muestre cómo utilizar las uniones, pero usando tipos literales para distinguir entre unas clases u otras, bueno, perdón, entre unos tipos u otros. Esto es algo que utilizaremos bastante en TypeScript, es un patrón que se suele utilizar muchísimo, de modo que vale la pena dedicarle dedicarle un capítulo especial.